Bueno mi gente querida de Bogadal, buenas noches a todos, a todos los que estamos presentes, gracias por venir a compartir en este hermoso momento, en los hermosos 50 años, este gran acordeonista como es el señor César Melian, un gran maestro en la cual voy a pedir un fuerte aplauso para él, en esta noche está cumpliendo sus hermosos 50 años, y para nosotros es un placer estar compartiendo junto a todos ustedes. Lo cumplido está prometido, queríamos estar en esta noche compartiendo junto a él y junto a toda su familia, estamos listos muchachos, estamos listos para comenzar el show de la banda, quiero que bailemos todos, quiero que bailemos, disfrutemos estas hermosas canciones, que salen más o menos. Aguante la banda papá Hoy me convencí, mucho que lo amas a él, de lo poco que a mí me quieres, hoy me convencí, hoy yo te vi. Cuando feliz en tu noche tú subía, la caricia de tu mano recibía, eres feliz, yo te vi. Y mis hermanos ya son, la caricia de tu mano, comparada con la de él, cuando te acaricio, tú ya no sientes el placer, te quedas conmigo y te mueres por él. Y mis hermanos ya son, la caricia de tu mano, y te mueres por él. Hoy me convencí, de lo mucho que lo amas a él, de lo poco que a mí me quieres, hoy me convencí. Hoy me convencí, hoy yo te vi. Cuando feliz en tu coche tú subías, la caricia de tu mano recibía, eras feliz, yo te vi. Y mis hermanos ya son, de tu uso de hielo, comparada con la de él, cuando te acaricio, tú ya no sientes el placer. Te quedas conmigo, y te mueres por él. Y mis hermanos ya son, de tu uso de hielo, comparada con la de él, cuando te acaricio, tú ya no sientes el placer. Te quedas conmigo, y te mueres por él. Me viene, perdóname si te hice daño, mujer. La menor, la menor, perdóname. No pensaba enamorarme de ti, Gordo César. La. Vamos. Canto enamor. Llui, llui. Vire ahí. No pensaba enamorarme de ti, mi intención era jugar con tu amor. Pero veo que yo me equivoqué, fuiste buena y yo me enamoré. La verdad hoy te quiero confesar, porque ya no te quiero animar. Mucho tiempo esas mentiras guardé, y por eso te confieso, mujer. Perdóname, perdóname si te hice daño algún día, yo no sabía lo que era el amor. Desde un principio nada de eso sentía, perdóname, mi amor. ¿Cómo te extraño, mi amor, por qué será? ¿Cómo te extraño? Aguante la banda, Dimán. La verdad es que es lo muy grande. Unos ganes de la música. 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 ¿Qué sientes cuando estás con él? ¿Qué sientes cuando estás con él? ¿Qué sientes cuando estás conmigo? Quiero saber si él te hace tan feliz como yo a ti. ¿Quién sabe dónde está tu debilidad, la que yo descubrí al poderte amar. ¿Qué sientes cuando estás conmigo? 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 Y valorarla Yo te daba todo Y valorarla Dejándome Encontrar A mis hijos solos Me quise morir No supe que hacer Eres culpable Si es tarde Eres culpable Eres culpable Eres culpable No se besa No se que los escuché Y solo fue su madre Eres culpable No se besa No se que los escuché Y solo fue su madre Como te extraño mi amor Sombra chiquita Como te extraño mi amor ¿Por qué será? Me extraño tanto Que vaya a enloquecer La soledad Mi piel me hace mal Solo te pido Mi amor Vuelve ya Cuando recuerdo Las horas que viví Entre tus brazos Entre tus brazos Yo era muy feliz Con tu mirada Y tus rosa sombra Y eso te cuento Me hace a mí sufrir Solo te pido Que vuelva junto a mí Y si no vuelvas De amor Voy a morir Solo te pido Que vuelvas De amor Voy a morir Y si no vuelvas De amor Voy a morir Eso mi amor Arriba 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 Su ira Su ira Su ira Su ira Para que sufras mi amor Te busqué el amanecer Y no te pude encontrar Te busqué toda la noche Y no sé a dónde estás Te busqué el amanecer Y no sé a dónde estás Te busqué el amanecer Te busqué toda la noche Y no sé a dónde estás Te vi la 돼cido Por que el gozo me quería Y eso que vida mía Que me amabas locamente Te vi la Isola Porque no solo me querías Y eso es que vida mía Que me amabas locamente Y me besa A nadie sufre mi amor Y madre Me encuentro lejos Estás brillando Hecho canción Y madre Me enseño con verte Y quiero tenerte Donde yo estoy Y madre Me sueño con verte Y quiero tenerte Donde yo estoy Y madre Sé que me esperan En esa casa Donde nací Y madre Como olvidarte De acabezarte Me acuerdo de ti Madre Como olvidarte De acabezarte Me acuerdo de ti Madrecita santiagueña Estoy llorando por ti Madrecita santiagueña Yo nunca me olvido de ti Eso Sobre, sobre Vamos, chiquitín Vení al escenario Te prometí Amarte de veredad Pero mentir Porque me he hecho Sin nada más Cuando te vi Fui bonita Junto al mar Tú te reías En las dos de mi rival Mi corazón Sufrí esta soledad Porque tu amor Fue solo falsedad Voy buscando una beca Sin nada más Para decirte Cómo se tiene que amar Voy a enseñarte Que esa es la soledad Cuando te dejes Mi sonido Junto al mar Que traicionaste Aunque la llevo a mi rival Que hoy la venganza Al tiempo de lograr Es mi amor Para que sufra mi vida Y será Al pensar que fui Un hombre feliz Cuando me decías Que eras para mí En mi tonto fui Y me creí Todas tus mentiras Que me dices Que me dices Te amo Y entes Siempre Como siempre lo hiciste Para estenarme junto a ti Y me dices Te amo Y entes Siempre Como siempre lo hiciste Para estenarme junto a ti Eso Amigos en esta noche Amigos en esta noche Quiero apretarles De pena y de dolor Te amo Noche buena Y en esa mesa Basta mi padre hoy Amigos y mamacita Estoy muy triste Solo en un rincón Amigos que gran pasión Que tú te pases En nuestro corazón Y con el tiempo Voy a colar En la gran herida De construcción De la princesa De nuestras almas Por favor Amigos míos Quiero otra copa Perdónenme Hoy ya no puedo Seguiré cantando ¡Eso! 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 Por el caminito Aquel caminito Que tú amabas Y por las razones Que son contigo Lo que pasaba Lo que pasaba Quiero recordar La noche que nos amabas La noche que nos amabas Nos dos Con lo que pasaba Y por las razones Que tú te amabas Que tú te amabas Quiero recordar La noche que nos amabas Nos dos Con lo que pasaba Y por las razones La noche que nos amabas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!